Junio se estrena con nuevas tarifas en la luz que premiarán al usuario más eficiente que sea capaz de adaptarse a las horas y los días con los precios más bajos en nuestra factura. A partir de hoy mismo habrá tres tramos, Punta el más elevado, Llano un 69% inferior al anterior y Valle el más económico un 95% inferior al Punta. El periodo Punta irá de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a viernes no festivos. El Llano irá de 8 a 10 horas, de 2 a 6 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. El periodo Valle, en el que se pagará menos, va desde la medianoche a las 8 horas de la mañana en días laborables. Además, también se podrá disfrutar de él las 24 horas del día, sábados, domingos y festivos de ámbito nacional. Para evitar sorpresas en la factura, será mejor utilizar estos tramos para planchar, poner la lavadora o el lavavajillas. Además, los usuarios podrán contratar dos tipos de potencia en dos tipos de tramo, Punta de 8 de la mañana hasta medianoche y Valle el más barato desde medianoche a 8 de la mañana, además de festivos y fines de semana. Yo no me voy a poner a planchar a partir de las 12. Bueno, pues lavavajillas sí, porque no vive nadie abajo, pero opino que... Bueno, y no opino solamente de particular, es que yo pienso en las peluquerías y pienso en todo. ¿Y quién va a pagar eso? Pues es imposible, la gente está durmiendo, ¿cómo se va a poner esas horas? Y es que eso hace mucho ruido, es imposible. La potencia contratada puede cambiar cada 12 meses y para facilitar la adaptación se permiten dos cambios de potencia gratuitos hasta el 31 de mayo de 2022, salvo que el cambio implique situaciones en el punto de suministro que requieran el desplazamiento de un técnico. ¡Gracias! ¡Gracias!